¡Buenos días compañeros, damas y caballeros! Estamos aquí nuevamente en un nuevo show de Like Father. Like Son. ¿Like qué? Like Son. Pero dilo con ánimo. ¡Like Son! Así que se vea que tienes energías. Y hoy tenemos de visita a mi hermano Javier. ¡Saludos, saludos, saludos! ¿Me oye? Sí, Javier está ahora mismo en FaceTime, o mejor dicho, en audio para FaceTime. Pero vamos a ver cómo poquito a poco vamos cuadrando todas estas conexiones para ver si podemos hacer un video o tu video con un... ¿Cómo es que se dice? Ah, es Picture in Picture. Picture in Picture. Está bien, pero cuando logremos hacer la conexión mejor, pues hacemos los videos Picture in Picture. Esa palabrita me gusta mucho. Javi, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Saludos. Saludos, papá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo. Y saludos a todos los oyentes de Like Father, Like Son. Qué bueno, qué bueno tenerte por aquí. Déjame buscar el itinerario que yo tenía para hoy. Digo, de la semana pasada, porque es que la semana pasada nos fuimos de huelga. ¿Huelga qué se dice? No, nos fuimos de vacaciones. De vacaciones. Nos fuimos a celebrar el cumpleaños de Ángel. Ángel ahora mismo pues tiene sus 17 años. Estoy viejo. Él dice que está viejo, pero está empezando. Chache. Brincón, dirá yo cuento el 17. Pues la semana pasada yo tenía un par de puntitos para hablar. ¿Tú te acuerdas, Ángel, que la semana pasada tú terminaste el show y me preguntaste algo de cómo tú podrías crear aplicaciones y verlas en el teléfono? Pues a mí se me olvidó decirte que Adobe tenía una aplicación o tiene una aplicación Aramac que se llama Adobe Experience. Y entonces Adobe Experience XD, mejor dicho, tú la puedes abrir. Vamos a buscarla aquí un momentito en la computadora. Y Adobe XD te deja crear maquetas de cualquier aplicación que tú quieres crear. Y puedes utilizar la navegación en la computadora y al final exportas una maqueta. Claro está. Todo esto se queda en versión diseño porque después tú tienes que contactar una persona como Tío Javi que está formándose como developer para entonces uno darle los últimos detalles a esa aplicación y funcionamiento para entonces poder crear una aplicación. Con Adobe XD tienes maquetas para iPhone, iPad, para el internet y customizables del tamaño que tú quieras, tú sabes. Así que contestándote esa pregunta, sí, hay programas hoy día que te ayudan a tu poder crear maquetas y aplicaciones para después llevarlas al próximo nivel que es trabajar junto a un developer y que entonces es el developer pues le dé funcionamiento. Javi, ¿cómo va esa parte del developer? Este, pues nada, básicamente estoy pensando en lo que es en mi grado de maestría de ciencia de información y todavía estamos en bañales, estamos desarrollando programas. O sea, con lo que es la programación lógica, todo lo que envuelve la lógica de una programación. Para tú saber programar, pues obviamente tienes que saber cuál es la lógica de lo que tu cliente quiere. Lo que te pide el cliente, pues tú tienes que, se hacen diferentes tipos de flowcharts y de tablas y procedimientos, pasos a seguir, para que tú desarrolles lo que es la lógica del software. Very nice. Por ejemplo, una calculadora pues ya tiene un procedimiento de cómo va a calcularse el número. Si tú incluyes una suma, resta e incluye multiplicación y división, pues obviamente las multiplicaciones se hacen primero y de eso Ángel sabe que debería de, tuvo que haber cogido esa etapa de matemática. Exactamente. Anyway, pues ese pequeño software que tienen las aplicaciones de computadoras, pues entienden que tienen que multiplicar primero. Tiene que sumar. Esa es la lógica de ese programita en este caso. Estamos en ese desarrollo y ahora cómo desarrollar lo que es la lógica de un programa o de un software que se vaya a crear según lo que te pide el cliente. Very nice, very nice, very nice. Oye, hablando de calculadoras y de apps y qué sé yo, ¿qué has escuchado sobre el iPhone 8? He escuchado que va a tener un face recognition en vez de un button fingerprint, porque ya según lo que leí hasta lo mismo, el fingerprint button se puede hackear. Por ejemplo, tú puedes extraer una huella digital usando plasticina y con esa plasticina tú puedes desbloquear un teléfono. Sí. Este, pues ya es, obviamente según todos estos hackers van tirando todas esas cosas a las redes. Los mismos de esos ayudadores pues buscan cómo evitar ese hackeo y lo que tengo entendido es que viene con un sistema de face recognition para tanto desbloquear el teléfono como para comprar aplicaciones en el App Store o en… Digo, en este caso en el App Store que es lo único que estamos hablando. Diantro, tú te imaginas ahora a todo el mundo con su teléfono, cada vez que lo abra, tiene que mirarle la pantalla para que el teléfono… Mmm… Y te va a captar la imagen. Este, no sé si recuerdas, cuando tú estás seteando tu fingerprint, que tú vas poniendo el dedo y te dices ponlo, quítalo, ponlo, quítalo, ponlo. Ajá. Esa huellita que sale en la pantalla va cogiendo, o sea, las líneas rojitas se van completando. Sí. El proceso de programarlo va a ser exactamente igual. Bueno… Ahora, obviamente tienes una tecnología muy avanzada de… Yo no tengo espejuelo en el momento. O sea, no puedo usar el teléfono aquí a ponérmelo, a buscar el teléfono y ponérmelo. Este… Si estoy calvo en el momento que lo… que lo programé. Ah, me tengo que dejar… me dejé que sale el pelo, tengo que ponerme un calvo otra vez. O sea, esas son cosas que… Sí. Realmente pues no he leído nada de eso, pero aparentemente eso es lo que suena. Bueno… Ha sonado también de que el frame a la parte de atrás va a ser como lo que fue el iPhone 4, que va a ser cristal. Sí. Para… para transmitir también una… no sé si es imagen, no sé si es… Porque yo no me visualizo usando mi teléfono por la parte de atrás. Sí. No lo veo… no lo veo que tenga uso. Sí. Sí me gustaría que los iPhone tuviesen la manzanita atrás. Digo, lo hay por ahí customizado de que la manzanita prende. Pero lo que he escuchado de eso es que ese aditamento que se está poniendo por ahí a los iPhone 6 es que daña el board. Uh-huh. Porque crea… la temperatura sube demasiado y bla 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 y los daña. Entonces no sería brutal que iPhone hiciera eso. O sea, yo creo que ya 10 aniversario debería de sorprender al mundo con eso y mira que esa manzanita… Cuando… O sea, que aprenda… Que aprenda cuando esté en uso de teléfono. Sí. Yo también he escuchado que… También Apple piensa crearte una nueva iPad. Pero… ¿Cómo te digo? Versión entre la 12 y la de 9. Como quien dice un 10 punto algo. 11. Un 10.5. So que… La que tú y yo tenemos ahora mismo que es la versión 9.7. Uh-huh. Como que se convertiría en la mini. La nueva pasaría pues a ser la del medio y pues la Pro que es la de 12 punto algo. Pero todavía son rumores pero… Y André, ¿cuántas iPads hay en el mercado ahora mismo? No, muchas. De hecho, el iPhone 8 se rumora que viene en un tercer size. Uh-huh. Uh-huh. Lo que leí… Estoy tan equivocado aquí en el artículo. Este… Se rumora que hay un… Un tercer size un poco más grande que el Plus. Madre. Claro, pero eso sería… iPhone 8 iPad Mini Star. Sí… iPhone… Plus Plus… iPhone… Este… iPhone al segundo poder. iPhone a la 2. Sí. Ay, Jesús. Oye, y… Tú como… Como developer, como programador, ¿qué piensas? Este… Yo sé que… Cuando empiezan a crear las versiones beta… Pues hay secciones… Donde… De la programación que… Esconden… Y van probando… Hasta que cuando ya ven que… Funciona… Pues la sueltan. Te… Te pregunto eso porque… También he escuchado rumores de que… Ahora mismo, en la versión beta del iOS… 10.3… Algo así… Que está… Está disponible para los developers… Eh… Hay un… Hay uno o dos keyboards… Escondidos… Entonces… Este developer… Que está estudiando el código… Lo encontró… Y… Eh… Pues… Dio a conocer a… Al público… De que hay un keyboard flotante… Escondido… En el iPad… O en la… Mejor dicho… En la versión 10.3… Beta… Eh… Para que tú puedas… Por ejemplo… Si tienes el iPad Pro… Utilizar la versión… Split Screen… Donde tienes dos… Eh… Aplicaciones abiertas… Y… Tienes un keyboard… Flotante… Que… Te hace… La… El uso de esas dos aplicaciones… Eh… Simultáneamente… Más fácil… Wow… Tú no has escuchado nada sobre eso… No… Bueno… Aquí… Yo te voy a enviar este… El… El… No pasó… Cuando… Yo creo que… Al principio de iOS 10… Que encontraron como que un… Dark Mode… Un Night Mode… En el iPhone… Ajá… Donde por ejemplo… Los settings… En vez de ser todo blanco… Era un color más oscuro… Ok… Como para cielo… Sí… No… Como para… Como por ejemplo… Twitter… Que tiene un Night Mode… Que todo… Es más oscuro… Ok… Pues algo así… Por ejemplo… Pues por lo menos… En los… En los… En los rumores que yo he leído… Eh… Ese developer… Encontró… Un keyboard… Escondido… Eh… Me imagino que… Al… Al… Al ser así… Pues… Cuando… Lancen oficialmente… La versión 10.3… Y escuches ese… Vas a ver… Que… Pues sí… Es posible… Eh… Durante la programación… Esconder cosas… Que solamente… Los developers… Pues tienen acceso… Debug Mode… Debug Mode… Debug… Ok… Sí… Porque lo que… Lo que tengo… Lo que he visto aquí… Ahora mismo de… Eh… En febrero 4… La revista… Forbes… Tiró… Un artículo que se titula… Apple iOS 10.3… Release… Has a great secret feature… Uh-huh… Pero… No leo aquí nada… Bueno… Al menos que hagan el iPhone… El tercer size del iPhone más grande… Para que puedas hacer entonces… Dos aplicaciones en la misma pantalla… Y tengas dos teclados diferentes… No sé… Te voy a decir… Te voy a decir… Te voy a decir… Te voy a decir ahora mismo… Donde está esa noticia… Ok… Mientras vas buscando eso… Me quería… Este… Hablarles de una aplicación… Que llevo… Usando hace… Como jamás… Aproximadamente un mes… Ok… Se llama… Spark… S-P-A-R-K… Spark… Spark… Viene… Ah… Spark… Viene tanto para… Para iOS… Como para… Android… Como para… Para computador también… Ok… Este… Esta aplicación… Esta aplicación… Lo que hace es que… Reemplazaría totalmente… Lo que es la aplicación de email… Este… Si tienes la oportunidad… Bueno… Cuando tú abres la aplicación… Dice… Lock your email again… Este es el slogan de… De ellos… Ok… Spark… Hoy… Leí un reportaje de… De… De esta aplicación… Y me llamó la atención… Y la bajé… Y sincronicé… Mis cuentas de email… Ah… Y la verdad que es un palo… O sea… Tú… Tienes un feature de… Smart Inbox… Este… La estoy viendo ahora mismo… Obviamente… Ah… No… La estoy viendo ahora mismo… Si… Donde te sincronizas… Te sincronizas todo tu email… Que eso no es nada nuevo… Eh… En un solo inbox… Este… Lo más curioso… Que me estuvo a mí… Por ejemplo… Si tú… Cuando tú checas un email… Eh… Obviamente en email… Pues tú puedes hacer… Varias cosas… Tú puedes archivarlo… Tú puedes… Pujarlo… Eh… Dándole swipe… Hacia la derecha… O hacia la izquierda… La verdad… Y luego después… La puedes on read… Pero la… Lo… Puedes darle forward al email… Pero en este… Que esta aplicación… Tiene un botoncito… Que tú lo… Eh… Abre como una pantallita… Y tienes diferentes alternativas… Sin tener que entrar al email… Entras al email… Perdón… Pero… Te da diferentes alternativas… Como por ejemplo… Una de ellas… Convertir ese mensaje… Automáticamente en PDF… Wow… Y te lo… Y lo que hace… Es que te lo transfiere a un… Tú creas un folder… Y te lo mueves a un folder… Para que… Eso se usa mucho en… 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 Negocios… Este… Ahora mismo que… Eh… Estoy dando clases en la Universidad Interamericana… Pues también lo voy a utilizar… Por ejemplo… Un estudiante me mandó un email… Eh… Ofensivo… Y… Yo quiero guardar eso como evidencia… Este… Pero obviamente un email se puede hackear… Y alguien me lo puede hackear… Para borrarme el email… Pues… Al tú convertirlo en PDF… Tú proteges ese email… Este… Y proteges… O sea… Lo… 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 Lo convierte exactamente… Y… De todo lo que aparezca… Dentro de ese email… El logo de la Universidad… Va a expresar el logo… O sea… Todo te lo convierte… Como tomarle un print screen… Y te lo convierte automáticamente… En PDF… Y lo archivas en el momento… Puedes marcar los spam… Puedes… Este… Bueno… O sin número de cosas… Sin número de cosas… La creación es muy buena… Es gratis… Tiene un future bien… Brutal… Que me gustó también… Que cuando tú recibes un email… Abajo te dice… Para que tú le des like… O para que tú le des thanks… Para que le des las gracias… A la persona… O… Para que tú le dejes un reply… Con algún emoticón… Ok… Wow… Entonces… Tú me llevas un email… Y yo… Ah… Pues cool… Me gustó… Le puedo dar un like… Y lo que tú vas a recibir… La contestación es… O sea… Un email… De parte mía… Con un thumbs up… A tu email… Este… Pero te sale un thumbs up… Eh… Tú le envías un happy face… Pues te envía un happy face… De respuesta… Y entonces… Es un autorespond… Ok… Entonces tú puedes programar… Tú puedes también programar… El email… Para que haga autorespond… En el momento… Estás guiando… No puedes atender… Viste que te llegó un email… Le das al botón… Automáticamente te responde… Con algún mensaje… Que tú quieras programar… Digo… Esos features también se ven… En otras aplicaciones… Como Outlook… Eh… De Microsoft… O… Creo que hasta en… En mail… También se puede hacer autorespond… Pero hacerlo… Todo… En una sola aplicación… Eh… Manos… Lo veo súper brutal… Porque no… Tienes que cambiar de aplicación… Para nada… Ok… Por ejemplo… Cuando tú estás guiando… Y alguien te está llamando… Y tú no quieres… No puedes contarle en el momento… Pues tú le das al botón… De respond by mail… Pero entonces… De la aplicación de font… Te cambias a message… Y de message… Tú le envías un mensaje… Pues aquí… Todo lo hace automáticamente… Desde una misma aplicación… Very nice… Very nice… Tiene… Tiene… Tiene distintas integraciones… Esa es la… La palabra correcta… Pues… Yo te voy a hacer… Te voy a decir un truquito… Eh… Con la aplicación… Meo… Eh… Original del… Del teléfono… Eh… Búscate un correo electrónico… Que tengas ahora mismo… Dentro de Meo… Ok… 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 Eh… Por ejemplo… Yo… Yo voy a abrir… Un correo electrónico… Eh… Que me llega de una tienda… Pues… Digamos… Que yo abro ese correo electrónico… De esa tienda… Ese correo electrónico… Cuando yo lo veo… Pues… Tiene sus ofertas… Tiene imágenes… Etcétera… 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 Por ahí para abajo… Si yo quiero… Guardar… Este correo electrónico… Como un PDF… Mira… Mira lo que… El truquito… Tú simplemente… Seleccionas la flechita… De Reply… Cuando seleccionas la flechita… De Reply… Sale un submenú… Que dice Reply… Forward… O Print… Si tú le das… Al botoncito de Print… Claro… Es como si lo fuese a imprimir… En algún printer… Wireless… Que tienes en tu casa… Si te fijas… La próxima ventana… Que abre… Te va a enseñar… Las páginas… Que vas a imprimir… Las de abajo… Muy bien… Está convertido en… Pero… Ahora… Ahora es que viene el truquito… Si tú coges… Y haces un pinch… Como para hacer un zoom in… Dentro de esa primera página… La página se abre… Y… Rápidamente… Se convierte… En un PDF… Donde… Abajo… Hay un menú… De Share… Y tú puedes decirle… Ábrelo… En iBooks… Ok… Que brutal… Y ese… Email completo… Incluyendo las imágenes… Incluyendo todo… El… El Sender… El From… El Subject… Todo… 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 En este caso… Se abrieron nueve páginas… En PDF… Dentro… De… De iBooks… Y… Pues lógico… Si está ya dentro de iBooks… Pues lo puedes guardar… En tu libro… De hecho… Sí… Porque yo también… Yo tengo… En mi teléfono… La aplicación de Adobe… Y me he dado la opción… Para abrirlo… En Adobe… Automáticamente… Que brutal… ¿Te gustó ese truquito? No sabía eso… Hice algo que Ángel no sabe… No lo sabía… Porque… Por ejemplo… Este… Cuando yo tenía el negocio… En la Florida… A veces yo tenía que mandar evidencias… De email… Este… A la corporación principal… Y… Sí… Yo le podía dar el favor al email… Pero… Era mejor yo enviar el documento en PDF… Porque sea… Es más seguro… Claro… O sea… No van a haber alteraciones… Este… Obviamente el documento en PDF… Tú no lo puedes… Digo… Entiendo yo… Verdad… Que no se puede romper… De así tan fácil enterarlo… Lo recomendable es… Tu convertirlo rápido en PDF… Y mandarlo… Mira… Está por evidencia… Que está la hora y la fecha… Que se envió… Que se recibió… Pero… Está bueno ese truquito… No lo sabía… Un truquito ahí… Para todos nuestros amigos… Ya saben… Manden a imprimir… El email… Y… Cuando ya vean las páginas… Para imprimir… Le hacen un pinch… Zoom in… Para hacer un zoom in… Y rápidamente… El documento se convierte… En un PDF… Y ustedes pueden guardarlo… En iBooks… Y después… Utilizarlo como guste… Más adelante… Nice… Eso está muy nice… Pues ese fue el truquito… Que aprendí… Déjame decir… De donde lo saqué… Porque… Hay que ser justo… Hay que darle la… Hay que darle crédito… Crédito… De donde salió la información… Pues… Ese crédito… Se lo voy a dar… A mis compañeros… Ex amigos… Ex compañeros… Mejor dicho… De… Que trabajaron conmigo… En… Puedo decir… The S Word… No… Mejor no lo digo… Pero… Ellos sabrán… De donde los conozco… Es el señor José Ramos… Y el señor Luis Santos… Ellos tienen un podcast… Que también… Este… Lo escucho… Todos los… Los… Bueno… Los viernes y sábados… Porque se llama… Freaky Friday… O sea… Ellos graban viernes… Ellos graban viernes… Y entonces… Postean el podcast… Los sábados… O sea… Que yo vengo escuchando los sábados… Pero se llama… Freaky Friday… Lo recomiendo… Son… Dos tremendas personas… Con ellos dos… Yo aprendí un montón… Y sigo aprendiendo… Así que… José… Y Luis… Saludos compañeros… Este… Los vemos el… El próximo viernes… Tremendo… Pues mira… Este… Ahora mismo tenemos… Veintiún minutos… De… De… Diálogo… Déjame decir… Algo rapidito… Por aquí… Los últimos dos puntos… Ángel… Los últimos tres puntos… ¿Tú quieres hablar…? ¿Qué tú me quieres decir… De… Club Penguin… Club Penguin… Es un… Era… Un juego… Online… Slash… Que Disney tenía… Desde hace tiempo… Yo creo que yo siempre jugaba… Como chiquito… Y… Hasta con Gaby… Jugaba y eso… Entonces los otros días… Pues… Vi la noticia… Que lo van a cerrar… ¿Qué? Lo van a cerrar… No sé… En verdad no sé por qué… Y este… Bueno… Que en verdad no era como que… Un juego brutal… Pero… Lo van a cerrar… Y no sé… Pero tú sabes cuánto… Cuánto dinero… Ajá… Primero chuparon… Yo recuerdo… Comprar tarjetitas… De… Membresía… De membresía… Para que mis dos nenes… Este… Jueguen… En… En internet… Mira… Yo tengo… Los muñequitos… Las mascotas de los pingüinos… Yo ya tengo uno… Pero… ¿Y por qué van a cerrar? No sabes… Ángel… Y este… Wow… Y este… Wow… Gabriel tiene una tarjeta todavía… Sí… Yo recuerdo… Yo recuerdo… Que Gabriel me pedía cada rato… Papi… Necesito… 10 pesitos… Para… Poder entrar a… Wow… Entonces… También… Nintendo sacó un juego nuevo para el teléfono… Se llama… Fire Emblem Heroes… Que viene del… Del juego… De la serie de Nintendo Fire Emblem… Y es bastante bueno… Me parece… No he jugado a ninguno de los juegos de Fire Emblem… Oye… Sí… Y lo que… Te acuerdas ayer… Que te mencioné la noticia… Del próximo update… Que viene del… Del PlayStation… Que era el update… Que ahora puedes poner un disco duro externo al PlayStation… No tienes que instalarlo… No tienes que instalarlo internamente… Como… Había que hacerlo antes… Y ahora lo puedes poner internamente… O sea que antes… Antes tú tendrías que abrir la máquina… Para meterle un disco… Wow… Le voy a meter con SSD de… Como 2 terabytes… Pero yo creo que ese era el límite… Ahora puedes conectarlo por USB 3.0… En la parte acuera… Y ese update cuando llega… No sé… Todavía no sabes… Me gusta… Este hombre me trae noticias… Y no me las trae completas… Nada amigos… Este… Entonces… Hablando de… Hablando de videojuegos… No hombre… Where are you going? En lo que Ángel le llega… En lo que Ángel le llega… Tengo otra aplicación por aquí también… Que es la que le he intentado… Ajá, dímela… Para todas esas personas… Que no nos gusta bajarnos en un garaje… Y tener que hacer una fila… Para pagar gasolina… Ok… Existe una aplicación… Que se llama… Gasolina móvil… Como si fuese ATH móvil… Esta gasolina móvil… Es una aplicación… Donde tú creas una cuenta… Y en tu tarjeta de débito… Este… Tú pagas… Tu gasolina… A través de la aplicación… Y en… Ciertos garajes… En… Tu mayoría… Son los garajes… Puma… Y… Shell… Pues ya tienen este sistema… Integrado… Donde tú te paras en la pompa… Y vas a ver… Un icon… Donde vas a escanear… Si fuese pagando… A por pay… Que tú acercas el teléfono… Te acercas el teléfono… Pam… Escaneó… Pagaste tu gasolina… Coges tu gasolina… Y te vas… Tienes que hacer la fila… Ok… Pero como se llama… Como se llama… La aplicación… Gasolina móvil… Todo corrido… Si… Gasolina… Móvil… En el App Store… En el App Store… En el App Store… Sí… Del iPhone… Ah… Espérate… Estaba en iBooks… Estaba en iBooks… Estaba en iBooks… No… App Store… Ya bajé… Ya bajé… Ya bajé Spark… Ahora quiero ver… Gasolina… Móvil… Ok… Gasolina móvil… O sea que yo puedo… Llegar a la estación… En este caso… Shell o Golf… Por ahora… Eso te está midiendo ahora mismo… Según tu localidad… Las que tengas cerca… Por ejemplo… En mi caso ahora mismo… Yo la tengo viendo… En su mayoría… Son de Kawaii Calle… Isidra… En su mayoría… Son… Todas Puma… Solamente… Estos Shell… Entonces… Tienen la dirección… Del garaje… Para tu saber… A qué garaje te vas a dirigir… Este… Y nada… Pagas… Pagas… A través de la aplicación… Llegaste a la bomba… Te bajaste… Escaneaste… Y automáticamente… Te prende la bomba… Para que puedas poner tu gasolina… O sea… Que en este caso… Para que la aplicación funcione… Al 100… Se supone que… Ya la… La bomba de gasolina… Tiene un QR Code… Esperando por mi… Allí… Si… Si está… Si el garaje está… En el listado… Que te aparece… En la aplicación… Es porque ya lo tienes… Se supone que no vas a tener problemas… Y obviamente… Hasta que no… Coja ese escaneo… Tu dinero no se va a perder… En ningún momento… O sea… Hasta que tú no coges la gasolina… Ese dinero no vas a perder… Tu dinero no se va a caer en la aplicación… Ah… Pues ya la bajé… Bajé Spark… Y bajé gasolina móvil… Para probarlas en la semana… Y contarles cómo me fue… La semana que viene… Ángel… ¿Qué tú querías decir? Esto es un juego que no te puedes bajar en el teléfono… Este… Un amigo mío… Me prestó su Gamecube… Ajá… Que fue la consola… Como la quinta consola que hizo… No… La… La cuarta consola que hizo Nintendo… Como para eso del 2000… Ajá… Entonces un amigo me la prestó… Primero me prestó… El legendario juego… De Super Smash Bros. Melee… Para el Gamecube… Y… Con su control… Para jugarlo en el Wii… Ajá… Pero la cosa es que en el Wii… No se puede jugar como se juega en el Gamecube… Entonces él me dijo… Ángel… Te voy a prestar mi Gamecube… Porque está dañado… Para… Para ver si lo puedes arreglar… Porque yo le dije que yo… Lo… Encontré una forma de arreglarlo… Ok… Pero entonces… El… El Deadpool me dijo… Ángel… ¿Sabes qué? Si tú arreglas mi Gamecube… No me digas que lo arreglaste… No… No lo arreglado todavía… Me dio los cables… Pero… Se le quedó en su casa el cable de… Para conectarlo en el teléfono… Y este es el famoso Gamecube… ¿De qué año es esto? De 2000… 2001 por ahí… Wow… Javi… Después te envió la foto para que lo veas… Sí… Sí… Pero… Pero esto… ¿Cuántos años tiene esto? No… Y esto se juega con un CD adentro… Como si fuera… Sí… Sí… Y qué es lo que tiene la máquina… Que él te dijo que se lo arreglara… Él me dijo que un día estaba jugando Gamecube… Y se la apagó… Se la apagó la consola… ¿Tú sabes cómo se ha caído eso? Tirándole esa faca con… Jajaja… 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 Dianic es un vecino… Pero de la vieja guardia… De la vieja urbanización donde vivíamos… Jajaja… 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 los videos de criollo, animaciones how to do things, video blogs, etc, etc, y todas las loqueras que nos inventamos yo creo que eso ha sido todo por hoy después buscamos la forma de buscar sponsor, pero nada yo creo que eso es todo por hoy, pasamos un ratito ameno, en familia y agradable les hablo Jorge Valenzuela Rafael Valenzuela, porque Jorge Valenzuela es el pai mío que está en Ponce así que, huelito, saludos nada, les hablo Jorge Rafael Valenzuela Ángel Valenzuela y Jorge Javier Javier Valenzuela y hoy fue Like Father, Like Son and Antío muchas gracias a todos y buenos días Saludos